Para empezar el corrido En Istele y nos hicimos, las calles fueron prestigios y lo vieron comenzar Juntos un día decidimos si abrir otros caminos, podernos superar En la ciudad angelina transitaba su trabajo La verita de esa esquina no navega descuidado Moviendo la hierba gringa, calipucho y de la pina muy pendiente en otro estado Arizona, los que pidan le llevan la medicina Y regresan empacados Hoy que todo marcha fuerte Extraña más al amigo Compadreza hasta la muerte Hace preso el negocio Con un equipo y su feria imparable en la latercia Descansa en paz compadrito Por el sesenta y el diez Me paseo muy seguido Me dieron boleto express Pa' transportar mis pedidos Arriba de ciento veinte No tengo quien me moleste Conozco bien el camino Bien el muchacho del este Tiene gente por el frente Para navegar tranquilo De esta pensé otra bucanas Hay razón pa' festejar Hoy me gané buena lana Por eso quiero brindar Esta noche va pa' largo Y ya llevo varios tragos Contorriendo por los primos Con la banda por un lado Y en la mano un Johnny Walker Mis amigos me despido Hoy que todo marcha fuerte Extraña más al amigo Compadreza hasta la muerte Hace preso el negocio Y pues sufriría imparable en la latercia Descansa en paz compadrito En cada una UFC Música 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 Gracias.